Lunes de la veinteava semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo diecinueve, versículo del dieciséis al veintidós. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno, mira si quieres entrar en la vida, guarda los bondamientos. Él les preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, todo esto lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da al dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Al resto el joven se puso triste, porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este joven que se acerca a Jesús quiere entrar en la vida y está dispuesto a hacer lo que diga Jesús. Jesús no se conformaba con lo común, sino que buscaba un sentido más profundo para su vida. Los mandamientos lo cumplía ya, Jesús le recuerda, no lo que se refiere a Dios, sino los que miran al prójimo. Pero cuando oyó la respuesta de Jesús sobre lo que le faltaba, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme, él se asustó y no se atrevió a dar el paso. Se marchó entristecido porque era muy rico, Jesús también se quedó triste, lo mismo que los apóstoles que habían oído el diálogo. Jesús reivindica una idea de los profetas, la riqueza puede ser un enorme obstáculo en el camino hacia el reino. El joven rico le parecía excesivo el precio que tenía que pagar para entrar en el discipulado de Jesús, porque era muy rico. Él esperaba de Jesús otra cosa, que le hubieran mandado a hacer obras buenas, dar limosna en mayor cantidad, algo que pudiera hacer desde su riqueza sin perturbar su vida. Pero a Dios no le damos nada hasta que no le demos todo. Algunos cristianos no se conforman con cumplir los mandamientos, quieren un ritmo de vida más significativo y generoso. Y en efecto Jesús nos ha propuesto un estilo de vida más exigente, vende lo que tienes y luego ven y sígueme. Estas palabras de Jesús fueron inspirando formas radicales de seguimiento, como la inaugurada por Francisco de Asís, que entregó todos sus bienes a los pobres. Muchos lo han hecho y han decidido servir a Dios y a sus hermanos en la vida religiosa o consagrada, Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Nº 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. No siempre tuvo éxito Jesús a la hora de llamar a sus seguidores. Algunos, como Pedro y los demás apóstoles, lo dejaron todo, redes, barca, casa, familia, la mesa de los impuestos, y le siguieron. Pero otros creyeron que el precio era excesivo, la tradición de la Iglesia elaboró a partir de aquí la idea de los consejos evangélicos, que no son obligatorios para todos, distinto de los preceptos. Sin embargo, la palabra que Jesús dirige al joven no es un consejo, sino un imperativo personal e ineludible. Sea cual sea nuestra vocación específica, también los laicos comprometidos en el trabajo apostólico y misionero, hoy nos sentimos interpelados por las palabras de Jesús y animados a renovar nuestro propósito de entregar nuestras mejores energías a colaborar con Él en la mejora de este mundo. Ya sabemos que para conseguirlo hemos de renunciar a ciertas cosas. A Jesús no se le puede seguir con demasiado equipaje. Al joven se marcha triste, no logró vencer el apego al dinero. La exigencia a los bienes materiales no es un consejo que se puede seguir o no, sino una exigencia absoluta y obligatoria, siempre que el mantenimiento de estas posesiones se convierta en un obstáculo para la aceptación del reino y para el seguimiento de Jesús. No se puede servir a Dios y el dinero. ¿A qué estamos nosotros apegados? ¿A qué hemos renunciado nosotros? Es la aventura de la pobreza o del desapego. Renunciar a algo por una causa noble es lo que más alegría interior nos produce también en la vida humana. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.